Los cuerpos desechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano, Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles y cayeron sobre los espartanos sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados barzos. Los soldados se enfrentaron a una masacre, mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! Y mi vida será tuya. Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses. ¿En qué me he convertido? Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia. Un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. ¿Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros? ¿Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo? ¡Ares! El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de Kaos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Ares. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! Vuelve con tu amo. Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco. Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra. Encontraré la caja de Pandora. Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí. El sendero ante Kratos estaba despejado. Aún así, los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus hermanas. Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. Y en una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. Nadie estaba a salvo. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su amo. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. ¡Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea! ¡Todo este pueblo supone una afrenta al gran Ares! ¡Que mate el pueblo! ¡Arrasando entero! Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral, nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran al morro. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares. Morirás por lo que hiciste esa noche.